El mencatrista está diciendo que ya Raúl Castro no va a estar en el poder y que ahora entra un nuevo civil y que hay cambios en Cuba desde el punto de vista político. Todo es mentira. Lo que tienen que hacer es dar elecciones, abrir el juego político, permitir que la gente de San Isidro, cualquiera que se quiera postular, pueda ir a unas elecciones libres con observadores internacionales. Ese es el verdadero cambio. No cambiar de uno para el otro. Porque sabemos muy bien que Raúl va a seguir en la sombra, va a seguir dictando y va a seguir diciéndole a los esbirros, a los canallas que están torturando a gente como José Daniel Ferrer, como los muchachos de San Isidro, diciéndole nuevamente qué es lo que tiene que hacer. Para los cubanos lo que queremos es democracia. No hay la excepcionalidad cubana de que los cubanos quieren vivir así porque hace 60 años que cogieron ese régimen. Mentira. Lo que quiere Cuba es libertad, quiere democracia, quiere una economía de mercado. Lo que tienen los grandes países desarrollados. ¿Por qué para los cubanos no? ¿Por qué los cubanos no se merecen eso? Y eso es lo que estamos exigiendo desde aquí, desde el Capitolio, el centro del poder del mundo. Exigiéndole que los cubanos también quieren libertad y que este paripé de cambiar a uno por el otro no nos va a engañar. Mándenme sus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.